Bueno, tenemos una masa sobre una superficie horizontal, ¿vale? No. La masa es de 5 kilogramos. Y me preguntan, bueno, el coeficiente de rozamiento, 0,2. Y me preguntan, ¿con qué fuerza tengo que tirar para que se mueva a velocidad constante? A ver, ¿qué fuerza tengo sobre un cuerpo? La normal, el peso, la fuerza con la que tiro y la fuerza de rozamiento. Si hay rozamiento, que en este caso hay, porque me dan la mano. Entonces, si se mueve con velocidad constante, aquí está la clave. Quiere decir que la aceleración es 0. ¿Vale? Es la fuerza mínima con la que tengo que tirar para que se empiece a mover. Para superar la fuerza de rozamiento y que se empiece a mover. Hay un punto en que la fuerza y la fuerza de rozamiento son iguales. Y lo arrastro, bueno, no acelera. Lo voy arrastrando, lo voy arrastrando. Entonces, como siempre, divido el sistema de referencia. Dos ejes. En el eje Y, la normal menos el peso es 0, porque la aceleración en el eje Y es 0. No se va a mover ni para arriba ni para abajo. Ajá. Y en este caso, la fuerza menos la fuerza de rozamiento, como tiene velocidad constante, también es 0. La normal es igual al peso. Y la fuerza, que es la que tengo que calcular, va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Que es mu por N. La fuerza va a ser mu por N, que es M por G. Sería 0,2 por 5 por 9,8 por 5 por 5 9,8 N. Esa es la fuerza con la que tengo que tirar de un cuerpo para que se arrastre. Mínima. Si hago menos de esa fuerza, no se mueve. Y si hago más, empieza a acelerar. Mínima. Mínima.